¿Me volví un profesor? El niño del pelo verde dice que esto es Júpiter Y pone la bandera de México Y dice que es Júpiter A tu casa niño, que no sabes ni lo que haces La señorita del pelo rubio Japón, esto seguro es que no es Japón Esta bandera creo que es de Rusia Venga a tu casa señora rubia Australia, creo que si que es Australia Esto eh, es un juego en el que El profesor sabe menos que los niños Le voy a decir que si, let's go baby Dibuja una nube, mi perro Se ha comido el dibujo Pero que es esto tío La Mark Simpson tío Que es este dibujo tío A tu casa niña suspendida Haz una linea que conecte los dos puntos Uno, carita feliz Y dos, de verdad que los niños yo estoy empezando A creer que tienen algún tipo de problema mental La Mona Lisa Es famosa porque es un tipo De comida, apaga y vamonos Apaga y vamonos Sabes que, me voy a ir ¿Me ves? Ya no me ves Vídeo completo en Youtube Vídeo completo en Youtube ¡Gracias!